Soy Che Galvez, hace pacto de sangre por programas sociales. Estampo mi sangre, que es lo más valioso que tengo, de que no se van a quitar los programas sociales. Es un pacto de sangre. La candidata del Frente Opositor Fuerza y Corazón por México, Sochi Galvez, firmó con su sangre su compromiso de que en caso de ganar la contienda, no eliminará los programas sociales implementados en la actual administración federal. ¿Qué opinas?